Y ahora vamos a pasar con nuestros tips de ejercicios de la semana de nuestro experto Jason Rossell. Hoy vamos a trabajar los abdominales. Este ejercicio se llama V-Ups. Lo que me encanta de este ejercicio es que trabaja los abdominales superiores y inferiores. El truco aquí es relaja el cuello, baja por dos segundos y sube en un segundo. Quiero que hagas tres o cuatro sets de por lo menos 15 o 20 repeticiones. Pues ahí los tienes. Espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana. Esto te lo prometo funciona. Si quieres más tips para adelgazar, tonificar, visita mi página web jasonrossell.com. Recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales. Hasta la próxima. Guipe caliente, baby. Gracias Jason y recuerden visitar las redes sociales de Jason para más consejos, ejercicios y tips para mantenernos en forma.